Estas son algunas de las grandes enseñanzas de Henry Thomas Hamblin. El efecto inmediato del pensamiento sobre nuestro cuerpo, espíritu, trabajo, felicidad, en efecto, en todos los aspectos de la vida, es tan indiscutible que casi parece innecesario tratar del mismo, pero la experiencia con los estudiantes me ha convencido de que muchos no se den cuenta del poder que el pensamiento ejerce sobre sus acciones, y de consiguiente sobre todo lo que es resultado de sus acciones. Por lo tanto, no estará de más que tratemos ligeramente de esta cuestión. Un pensamiento, alguien ha dicho, es una acción en proceso de nacer. Todo cuanto hacemos es el resultado de pensamientos que hemos albergado o sostenido en la mente. Podemos hacer cosas bajo el impulso del momento, pero tal impulso es el resultado de un pensamiento o pensamientos que previamente hemos tenido en la mente. La mente subconsciente es un centro de extraordinario poder y energía. Es una fuerza ciega y actúa por su gestión. En otras palabras, actúa por las impresiones que recibe de la mente objetiva. Por tanto, la clase de acción que produce en la vida depende de que tales impresiones, pensamientos o sugestiones sean buenos o malos. La voluntad y el sentido moral deben empezar su obra defensiva con pensamientos y no con acciones, porque los primeros son los causantes de las últimas. De consiguiente, si uno mantiene pensamientos de pesimismo, estos se expresan en melancolía y en fracaso. Si son pensamientos de mala salud, se manifestarán en enfermedades y trastornos reales en el cuerpo. Si un joven dice, temo que no pueda hacer cierta tarea, fracasará. Pero si por el contrario, se afirma a sí mismo que puede realizarse, entonces su mente subconsciente hará todo cuanto pueda para ayudarle a vencer. Y salvo que pretenda algo que esté más allá de su grado de desenvolvimiento, lo conseguirá. Los buenos pensamientos producirán buenas acciones y los malos pensamientos malas acciones. Por lo tanto, en el control del pensamiento es donde se hallará el dominio de uno mismo. Todos los malos hábitos en la vida, lo mismo que en el cuerpo, tienen su origen en los malos hábitos del pensamiento. La única manera de formar buenos hábitos es con el pensar constructivo y positivo acompañado de la correspondiente y adecuada acción. Si en una mañana lluviosa usted dice, qué horrible mañana, hará que en verdad sea una mañana horrible para usted y contribuirá a que sea horrible para otros. Porque no sólo envía usted una sugestión de tristeza y desolación a su propia mente subconsciente, sino que la hace extensiva a cuantos le escuchan. Por otra parte, si usted toma la actitud de que el tiempo podría ser mucho peor, de que la lluvia es muy útil en el campo, de que el sol brilla en todo su esplendor tras las nubes, y que Dios, el Creador, sustraerá con ello la tristeza del todo es perfecto en el perfecto mundo del día, se sentirá dichoso y feliz, y al obrar así hará más felices a los demás gracias a la irradiación de su propia dicha. De la misma manera, si usted se dice en su fuero interno, hoy me siento muy mal, su mente subconsciente actúa de conformidad. El mensaje se transmite a todos los millones de minúsculos y laboriosos obreros cuyo deber es reparar, construir y mantener sano el cuerpo de usted, y ellos actúan de conformidad con el mandato. El entero sistema se deprime, disminuye la vitalidad, se debilita el poder de resistencia de tal manera que el cuerpo queda en condiciones de ser presa fácil a la primera infección que se presente. En cambio, si cuando usted no se siente muy en su centro, respira profundamente, y al inhalar dice, el infinito es mi salud, y sostiene en su mente el pensamiento o imagen de salud perfecta, verá que su estado mejora. El mensaje, manifestad salud perfecta, será enviado telepáticamente a todo el cuerpo, y todos los diminutos luchadores y activos trabajadores recibirán una corriente de inspiración que les estimulará a trabajar en beneficio de usted. Civilmente, uno que diga, estoy seguro que la competencia arruinará mis negocios, se sugiere a sí mismo su propio fracaso. Todas sus acciones tenderán subconscientemente hacia tal fin, y el tiempo inevitablemente verá la ruina de sus negocios. Pero el hombre, el ser humano, la mujer, que en circunstancias parecidas declare resueltamente, ninguna competencia podrá afectar a mis negocios. Haré que mis mercancías o mis servicios sean tan buenos, que todos mis clientes querrán por su propia conveniencia continuar tratando conmigo. Se sentirá inspirado por su propia sugestión. Se pondrá a trabajar y hará sus servicios tan indispensables para el público, que sus negocios triunfarán más que nunca. Vemos, pues, que los pensamientos afectan nuestra vida, y que con sólo controlar los pensamientos podemos dirigir las acciones, y por medio de éstas cambiaremos el rumbo de la vida y hasta el mismo medio ambiente. La filosofía del recto pensar profundiza en esta cuestión mucho más que todo lo dicho. Enseña que los pensamientos sostenidos en la mente atraen, por la ley de vibración, el material para su expresión objetiva, que lo que esté presente en la mente con fina claridad de pensamiento y visión interna se manifiesta en la vida, que cada modalidad de pensamiento produce fruto de su propia clase. Enseña que si hay confusión de pensamientos en la mente, se experimenta confusión y desarmonía en la vida y circunstancias, y que según sea el pensamiento y la visión mental se malogra o se glorifica la vida. La práctica del pensar rectamente ejercita además a la mente a que piense sólo aquellos pensamientos que armonizan con las leyes inmutables que dirigen al universo, y así producir en la vida el mayor bien, la verdadera dicha, el único éxito que en verdad satisface. El mensaje más importante que quiero transmitir es que el ser humano, que dedique cada día un corto tiempo a desarrollar el interno reino mental y espiritual, eliminará el mal de su vida y lo sustituirá por el bien, es decir, que meditando sobre la perfección divina se irá transformando a su semejanza. Con ello, de esto irá también la influencia de lo que llama mala suerte y desgracia en su vida, y lo reemplazará por el bien manifiesto y armonioso. Se desvanecerán sus desdichas y se sentirá lleno de profundo gozo, cuyo origen está en lo interno y que no depende de las circunstancias exteriores. Podrá protegerse a sí mismo y también a los demás de peligros, dificultades y desastres. Obrando así, obra con precisión, no está tratando con teorías inciertas sino con leyes inmutables que nunca pueden fallar o alterarse. Esta es la verdadera oración. No se hace esto por el poder de la voluntad, se hace poniéndose en armonía con el infinito. El verdadero éxito en la vida solamente se puede hallar mediante esta armonía con lo divino. El ser humano es un espiritual en cuanto se da cuenta de su propia naturaleza espiritual y aprende cómo atraer hacia sí los poderes del infinito, obrando en unión con su divina fuente. Día por día destruye un poquito de mal de su vida y día por día un poquito de bien se pone en lugar del mal. Los resultados no se notan al principio, pero son acumulativos. Con el tiempo se pondrán de manifiesto con tanta seguridad como el sol sale y se pone diariamente. Muchos exclaman, ¿qué es esta mala influencia que me persigue? Tan pronto como la prosperidad me sonríe un poco, sufro una fuerte pérdida. Cuando hago planes para una vida feliz me sorprende un desastre y tira por tierra todas mis esperanzas. No hay nada maligno que lo persiga. Lo que hay es que sufre de ausencia de bien, debido a una desarmonía en su pensamiento y en su vida. Por tanto, tan pronto como la desarmonía ceda su lugar a la unidad, empezará la transformación de la vida. Además, aunque todo sistema de verdadero control del pensamiento educa al estudiante en los aspectos más importantes, se efectúan en él simultáneamente cambios de menor importancia que contribuyen al éxito y la estabilidad de la vida. El poder de la voluntad, la concentración, la determinación, la perseverancia, la imaginación creadora, el pensamiento dirigido, la memoria natural, la apreciación de la belleza, la confianza en sí mismo, el buen humor y el optimismo van desarrollándose sin que el mismo estudiante lo advierta. Mencionamos estas cualidades porque son de valor manifiesto para el estudiante, aunque aparezcan como insignificantes comparadas con los mayores objetos que con la práctica de la verdad se alcanzan. El recto pensar imprime exactitud y precisión a la vida. Hace de ella algo cierto y seguro. Lo somete todo a un régimen el cual, si se sigue fielmente, da resultados de una certeza matemática. No queremos decir con esto que sea prudente el que uno mismo decida qué clase de bien ha de recibir en su vida, pues en muchos casos es mejor dejar esta decisión a la mente divina. Pero la certidumbre y la exactitud está en que al trabajar firme, persistente y cotidianamente para alcanzar el control del pensamiento y ponerse en armonía con la mente infinita, la fuente única de todo y de la cual todo procede, uno puede eliminar cada día algún mal de su vida y añadir cada día algo bueno. Lo cual inevitablemente transforma gradualmente la vida, la edifica y la embellece. Al principio los viejos insabores y males persisten, algunos hasta parecen empeorar, pero al cabo de un tiempo se advierte que los ataques son menos duros, los insabores menos agudos y desde entonces se deja sentir un mejoramiento gradual y persistente hasta que la vida entera y las circunstancias quedan enteramente transformadas.